La vocera del régimen orteguista Rosario Murillo arremete contra el pastor evangélico que profetizó la muerte del dictador Daniel Ortega. El pasado 18 de junio del 2024, el pastor evangélico venezolano Carlos Morán pronunció una profecía sobre Nicaragua en su canal de YouTube, así como de Venezuela. Morán aseguró que en ambos países las dictaduras caerán por la mano de Dios. Durante sus declaraciones, Morán profetizó que el dictador de Nicaragua Daniel Ortega sufrirá un infarto, lo que provocará su salida del poder. Habrá un cambio para esa nación. Primero será quitado Daniel Ortega, dice el señor, sí. Y después levantarán a la mujer, levantarán a la mujer, sí. Ella, Siriviquenda, subirá el poder, la mujer de Daniel Ortega. Y después, dice el señor, vendrá la libertad total. Después vendrá la libertad total. El señor me vuelva a decir esto, hermano, porque creo que fue el año pasado, principios de este año, que me dijo eso. Que sale él, que el señor lo quita a él por un infarto, que lo quita a él, pues lo quita, sí, es por un infarto. Y después colocan a la mujer y después llegará la libertad de esta nación. Ante esta profecía, la vocera del régimen orteguista Rosario Murillo respondió lo siguiente. Gracias a Dios. A pesar de los malos deseos de quienes quieren vernos morir de todas las enfermedades, morir de cualquier afectación, porque desean muerte, dolor, sufrimiento, destrucción, a pesar de esa mala voluntad, el bien triunfa, el bien prevalece.